¿Cómo estás, Sofía? Gonzalo Alvarez. ¡Aplauso! ¿Cómo estás? ¡Gracias, muchas gracias! No te decimos bienvenido a Cocinados Argentinos porque es parte de todo el equipo de producción gastronómica detrás de la cámara, gran pastelero, gran cocinero. Y cuando nos enteramos que le había cocinado, nos dijimos, pero vos tenés que contarnos todo, ya que el país ama Messi. Es verdad. Un ídolo. Es un ídolo y aparte fue toda una sorpresa porque yo estaba trabajando, bueno, cuento un poquitito. Estaba trabajando en Ibiza en un restaurante que se llamaba Heart y eso es una unión de Ferran y Álvaro Adrià con el Circo de Soleil. Ah, mirá. Que también tuvo que ver con Messi porque en un momento le hicieron el show, el Circo de Soleil. Claro. Hace un par de años. Sí. Así que un día nos dijeron, ¿estás Messi ahí sentado? ¿Qué sé yo? Y nada. Así que traje un poquito, un entrante que comió él y un postre que le hicimos. Yo era parte del equipo de pastelería. Ajá. Ok, perfecto. Así que tuve que aprender un poquito a ser este entrante. Ok, perfecto. Me encanta. ¿Y le preguntaron a él o a su familia, dieron algún indicio de lo que le gustaba o se tiraron así y prepararon algo? No, eso siempre... Eran muchos, muchos packs. Yo le digo packs y me salen packs. Sí, muchas personas. Muchas personas. Muchos comerciales. Muchos comerciales. Así que eran 200 por día. No, no. Así que imagínate, sí teníamos alergias y esto y lo otro, pero no especificábamos si había alguien como importante o no. Bien. Claro, ustedes ahí, bueno. Había que sacar. Ah, hoy está Messi, ah, bueno, está Messi, está Messi. Pero hay fotos de esto. Hay documentos. Hay documentos de este momento. A ver, qué fotos. Ese día fue hermoso, la verdad. Me lo acuerdo perfectamente. No me, no me estaría... Ah, mirá. ¿Tú viste la pileta también con Messi? Ahí llega el verano, me parece. Ah, es divisa, es divisa. Tenían el mismo preparador físico, ¿no? Mirá, el mismo preparador físico. Se nota, se nota, se nota, Gonzá. Ahí está con la familia porque ahí ya hay una unión, hay una amistad, obviamente, generada por la comida, por la gastronomía. ¿Tenemos alguna más? ¿Hay alguna más? ¿Alguna que se pueda mostrar, muchachos? Sí. Mirá lo que es, lo que es, ¿no? Lo que es la... ¡Ah, bueno! ¡Los vecinos! ¡Tomando sol! En el chat, sí. ¡Tremendo, hermoso! No, tremendo, Gonzalo, mirá. No, no, me encanta, me encanta. Sí, hay una relación así ya de amistad, se podría decir. Hay una relación amistosa, sí, es verdad. Bueno, le puedo decir que venga, cuando tenga un tiempo libre, que venga a cocinero. Bueno, le voy a avisar entonces, ¿sí? Le vas a mandar algo a estar. Por ahí tenemos suerte. ¿Tenés el celular? Mirá que a mí me vino a ver al teatro, Messi. No, no puedo, no puedo. No, no. Bueno, más allá de las fotos, es real que le cocinó, digo. Contamos a la gente para que la gente no piensa. Hay una foto que está Antonella. Estamos chabullando. Y ahora sí comiendo, Antonella sí comiendo una de las paletas, ¿no? Bueno, esa receta la voy a hacer hoy, así que quiero a todos haciendo la paleta de mango, ese mango que comió Messi y Antonella. Me encanta. ¿Por cuál vas a comenzar ahora entonces? Voy a empezar con el entrante. El entrante. Es una maquicausa, explico un poquito más o menos cómo es. Es una causa chimeña, pero más al estilo de cocina Nikkei. Ok, que es una fusión. Una fusión de la peruana con japonesa. Perfecto. Así que nada, principalmente acá tenemos un puré de papas, que está tamizado. Es un puré de papa que se hace. Pones la papa con piel, desde agua fría, la dejas hervir y ahí esperás a que la papa esté hecha. La sacaste, esperás a que se enfríe un poquito. Un puré a seca, no está condimentado. Nada de nada, nada de nada. Solamente tamizado. Y es importante eso, ¿no? Es importante tamizarlo para que no le queden grumos. Primero, para que no le queden ningún grumo, porque eso es importante después, porque por ahí se te queda como una cosita. Y nada más que esto, ¿no? Bueno, es la base de todo. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Muy bien. Qué rico. La causa es... Es lo más. Es lo más. Es lo más. Aparte, es fresca. Sí. Se puede hacer con un montonazo de ingredientes. Se puede jugar mucho. Sí, sí, un montón. Un poquitito de jugo de limón, que le va a quedar muy bien a la papa. Y después tenemos este ingrediente que es fundamental para lo que es el puré de la causa limeña, ¿sí? Que es ají amarillo. Es una pasta de ají amarillo. ¿Cómo se hace esta? Mira. Estos son los ají amarillos, ¿sí? Lo cortás a la mitad, le sacás las pepitas, lo pones a hervir, ¿sí? Y lo dejás un ratito. Ajá. Lo procesás, en una procesadora común, y después lo tamizás. Es importante tamizarlo para sacarle todos los restos que puedan llegar. De la piel. Quedar, así te queda, como una pasta. También bien lisito, como el puré de papa. Súper, súper lisa. ¿Es picante, no es picante? ¿Cómo lo...? Le da mucho color y mucho sabor. Tiene un poquito, sí. Pero no es de los ají, es más picante. No. Así que, bueno, le vamos a poner... Esto hay que ponerle como... Buena cantidad. Generoso, como para que tiña bien y le dé mucho, mucho sabor. ¿Por favor? El ají panca es, ¿no? Lo llamaba... Ají amarillo. Ají amarillo. Ají amarillo. Ahora vamos. Ahora... Ese es el otro. Es el otro. No queremos interrumpir. No, no, por favor. Por favor, la gente está muy atenta. Yo doy de envión, ¿viste? Es como que... Un poquito de sal. Y pimienta. ¿Pimienta negra? Sí. Muy bien, muy bien. Un poquito apretado esto. Ahí va, ahí va. Le traemos el otro, le traemos el otro. Ahí va. Le quedó chiquito. Se encoqueó bien. Un poquito de pimienta. Y ahí vamos mezclando. Muy bien. Todo. Esto lo podés hacer también con la mano, con un guante. Sí, porque hay que darle un amasado, ¿no? Sí, hay que darle como amasado para que quede bien cremoso. Ajá. Yo en este caso no lo voy a hacer porque ya tengo como uno avanzado. Pero bueno, es que la gente le decía... Sí, 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 pero es importante... Que se integre bien. Que se integre bien y que quede bien, bien cremoso el puré. Excelente. Mete mano, maestro. Mete mano si quiere, ¿eh? Cuando le agarramos unos guantes, ¿quiere unos guantes? Ahí estoy, no, pa, ahí estoy en unos guantes. Hágalo tranquilo, relajado. Eso. Ahí tiene todo. ¿Cómo se siente estar al frente de cámara? Es lindo. Yo tenía muchas ganas de estar delante de cámara acá en Cocineros porque al final de todo es como que yo aprendí de Cocineros. O sea, yo empecé con Cocineros porque yo no cocinaba absolutamente nada. Viendo el programa. Exacto. Así que yo un poco empecé mirando Cocineros, aprendiendo las recetas. Más lo dulce, ¿no? Porque obviamente que me tira más la pastelería. ¿Allá Martín Coronado? Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Partido 3 de febrero. Y aparte ya de grande, ya a los 28 años. Yo antes no cocinaba nada. ¿Y qué hacías antes? Diseñador de indumentaria. Ah, mirá. Sí, sí, sí. ¿Te recibiste? Me recibí, trabajé un poco y después es como que me replanteé un poco todo. La crisis de los 28. Viste que los 28. Sí, se ve. La revolución de Saturno, ¿es? Como un poco trágico, ¿sabés? Sí, sí, sí. Y nada, al final es como que me terminó tirando más para la cocina. ¿Y te fuiste a vivir a España? Sí, al principio fue una pasantía, gracias al instituto donde estudié y después me empezaron a contratar de la misma empresa y empecé a ir a Londres, estuve en Londres también un tiempo en uno de estos proyectos de Álvaro Adrián que inició ahí. Así que fue toda una experiencia porque, imagínate, para mí eres un genio de pastelero. Un rubricionario. Sí, tal cual. Y nada, la verdad que fue toda una experiencia y después quedé en Hart, iba a volver al año siguiente y me agarró la pandemia. Ay, estás acá. Y estoy acá, y estoy acá, y me encanta. Te tenemos acá ahora. No te vas a, no se va a ir, ahora no te vamos a alargar, ¿eh? Bueno, está bien, parece muy bien. Bueno, pero por ahí está bien también hacer experiencia, porque hay edades también, ¿o no? Para salir a otros lugares. Yo no estoy a crisis de los 48. Ahora te agarrando. En un año más. ¿En un año más te agarrás? ¿Y te vas a ir a España? Bueno, ya tenemos ya. A Italia me voy a ir. El puré como quedó lisito, sí, no tiene ningún grumo. Fundamental eso, ¿eh? Sí. Fundamental. Y está súper teñido y le queda perfecto el sabor que tiene. Así que esto lo reservamos, después lo vamos a poner en una manga y ya lo reservamos. ¿Lo llevas al frío? Esto sí, siempre al frío tiene que estar. Bien. Y nada, cuestión de que lo tenemos que poner en una manga para después al armado. Dale. Excelente, excelente. Muy bien. Tome un poco de agua, si quiere. No, no, está bien. No, yo sí, con las luces acá es como... Es un poco tremendo. Bueno, vamos a... Es una topetitud. Miren, ah, claro. Pero lo tenemos acá. Y mirá lo que es. Topetitud. Hermosa, hermosa. Hermosa presentación. Tenemos un batidor de alambre. Dos millones habrán sacado de esto, ¿no? ¿Cuántos sacaron de esto? Y de esto eran 200 por día. ¡Wow! 200 por día es un montón. 200 de cada una de las cosas y teníamos 14 snacks, 8 postes. Tres. Así que la verdad que era mucho, mucho trabajo. Y era todo lo que hacías en el día, todo a la noche. Y así volver. Pregunta de curiosidad. Sí. Vino, como viste, a veces cuando hacen comida para funcionarios, para presidentes, papá. ¿Vino alguien a probar la comida mientras ustedes estaban preparando, antes de llevarla al salón? ¿Sabés qué? Como una... ¿Sabés que sí? Una... No antes, sino que también... Mirá, ahora me estoy acordando de que también le cocinamos a Daniel Scioli. Ajá. Ah, mirá. Fue también Daniel Scioli. Así que, o sea, va mucho... Aparte es un lugar que también se hace club. Entonces, como que... Club nocturno en Ibiza, luego. Sí. Y Ibiza lo comía. No, no fui. Sí, sí. Muchos DJs y demás. No, no fui. ¿Qué peor lugar? Yo mucho llegué a la costanera de acá, de los boliches. A los carritos. A los carritos. A los carritos. Lo que vamos a hacer ahora es algo súper interesante que se puede aplicar a un montón de cosas. Es una técnica de gelificado. Ah, nos gusta. Y es súper fácil de hacer. A ver. 200 centímetros cúbicos de jugo de lima. Ajá. Y dos gramos de agar-agar, ¿sí? Agar-agar. El agar-agar es un gelificante, ¿sí? Es un gelificante vegetal. Sí. ¿Sí? Que tiene la particularidad de que no es que solamente lo tirás, lo hidratás como la gelatina y lo calentás, lo mezclás y queda. Sino que lo tenés que llevar a ergor. Ok. Si no lo activás, no te va a gelificar. Hay que activarlo. Exacto. Y siempre revolviendo. Siempre revolviendo. ¿Me recordás la cantidad y las proporciones del jugo de limón y agar? Sí. En realidad son cada 100 gramos, un gramo de agar para hacer este tipo de gelificados. Porque es un gelificado un poco flojo, digamos. No tiene tanta estructura para después poder mixearlo y que quede cremoso. Ok. ¿Sí? La verdad que este me encanta porque también es como versátil. Se puede hacer a partir de esta misma preparación, falso caviar, de distintos tipos de ingredientes. Por ejemplo, no sé, para la pastelería se usa un montón con arándanos, jugo de arándanos, jugo de frambuesa. Mirá. Se puede hacer hasta jugo de aceituna, por ejemplo. Es muy, muy interesante. Se puede jugar mucho. Sí. Bueno, y acá hay como que... Te gusta más la pastelería, ¿no? Sí. Si te tendrías que elegir. Elijo la pastelería. Elegí la pastelería. Mil veces. Yo soy más como así. Meticuloso. Sí, sí, sí. Se nota. Muy meticuloso. Muy en detalle. Todo perfecto. Todo simple. Y aparte un poco lo de diseñador me ayuda también con la parte estética. Todo ayuda, todos los oficios ayudan y todo tiene que ver con todo también, ¿no? Exacto. Porque el oficio de diseñador también te ayudó en la aplicación de la pastelería. Tal cual. Como decís vos. Se lo observa, que lo observamos todos los días, que es un muchacho muy, muy, muy ordenado, muy meticuloso. Metódico. Metódico. Exactamente. Y la pastelería necesita ese método, sí o sí. Sí, tal cual. Así que nada, mirá, ahí va calentando y simplemente lo dejamos hasta que rompa arbor. ¿Te lo quedó? Sí. Romper arbor es un minuto de tiempo y ya está. Bien. Ya está listo como para guardarlo. Y lo tenés ahí listo en una manguita, ¿no? Sí, ya está listo. Para guardarlo lo único que tenés que hacer es mixearlo. Ah, ok. Ya lo tenés frío y lo mixás. Otra vez el mixer. El mixer. Para romper el... Para romper la estructura que crea el agar agar, ¿sí? Y que te quede cremoso. Perfecto. Muy bien. Y ahora tenés que armarlo. Ahora lo vamos a armar, ¿sí? Falta. 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 Esto va a estar... El puré que hicimos va a estar cubierto con palta. Ah, muy palta. Esto es maravilloso. Con unas láminas de palta perfectamente cortadas. Sí, sí, sí. Que también tiene un truquito para que quede bien. Porque no es que lo tenés que cortar con cuchillo, sino que tenés que hacerlo diferente que ahora les voy a mostrar. El agar agar rompió arbor es un minuto. Sí. Y sale el fuego. Y lo sacás del fuego. Exacto. 59, 58, 57. 56. Contando ahí. Uy, vas a enseñar a hacer esto que está buenísimo. Sí, es genial la verdad. Atente acá, ¿eh? Ahí salió, ahí salió. Tenemos... La palta. Esto se usa también. ¿Sabés qué? Voy a ponerme un guantecito también porque esta parte es como media... Que tenés que tener la palta en la mano. Y se resbala. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y tiene... No, que esto te sirve para el sushi también, esta técnica que va a enseñar ahora. Para cubrir los rolls. Entonces, que la gente preste atención. Muy bien. Técnica, técnica. Técnica, técnica. Sacamos la palta. Muy bien. Está a punto esa palta, ¿no? Sí, sí, está como... ¿Necesitarías una un poco más durita? Sí, no sería como la ideal en este caso. A ver si tenemos ahí otra. Tengo tiempo, por eso canto. Creo que está, ¿eh? El verdulero dice, no me toques la palta. ¿Viste que está el cartelito? Está un poco blandengue esta. Yo creo que esta también, ¿eh? Esta puede ir. A ver. Ahí va, ahí comprueba Sofi. A ver, Sofi. Creo que está. Sí, totalmente. Mirá, ya el color... Mirá cómo cambió, ¿no? Ahí está. Sí. Preferentemente esa textura de palta. Sí, una un poquito más durita. Una que, ¿viste cuando el verdulero te pregunta... ¿Para hoy? ¿Para hoy? No, para mañana o pasado, sería. Dicen, no toques. No toques. No toques la palta. No toques la palta. ¿Tenemos un papel manteca? Sí. Te voy a correr. Podés usar una esterillita también de sushi, pero en este caso es como mucho más simple. Le vamos a pincelar un poquito con aceite de oliva, ¿sí? ¿Siempre aceite de oliva usás? Aceite de maíz también. Allá, ¿viste? Es como más común aceite de oliva, ¿no? Totalmente. Por ahí el peruano utilizaría más el aceite de maíz. Sí. Esto es para que no se oxide, ¿sí? Para que dure un poquitito más. Entonces, lo que vamos a hacer es, con un pelador, vamos a ir sacándole laminitas. Descartamos la primera. Tiene su trabajito. Y lo que vamos a ir haciendo es poniendo una por una, intercalándolas, ¿sí? Haciendo tipo un escalonadito. Sí. Qué bárbaro. Qué lindo lo que está haciendo. Por eso la palta necesitaba un poquito más de... Sí, sí, sí. Porque si no se iba a romper todo ya. Si no se rompía. Está buenísimo. 200 millones hacían esto. Esto, imagínate, había mucha, mucha gente haciendo esto. Imagínate, si tenés que hacer vos solito 200, viste, te la regalo. Allá tenían un mecanismo de trabajo que era de ponerse a hacer las cosas que más costaban de a varios. Entonces, ahí usaban menos tiempo. En vez de estar una persona haciendo una hora o algo, estaban varias personas haciéndolo 10 minutos. Todo bien pensado. Todo mecánico. Claro, en serio. Así que vamos poniendo de a poquito. Me encanta esta entrada. Sí. La entrada que comió Messi. Aparte con él. La entrada que comió Messi. 450 millones me comió. Sí, sí, sí. Es que más o menos. ¿Me da ganas de comer? Próbalo. ¿Sí? Sí. Creo. Me da pena el platito. Está presentado. Próbalo. Yo te digo que no te vas a arrepentir, ¿eh? No te vas a arrepentir. Después me contás. Está buenísimo. Soy Messi. A ver. Soy Messi. ¿No cuenta en el banco? No. Se engrosó. Qué fresco. Súper fresco. Qué rico. Qué buena. Está buenísimo. Muy bien. Tenemos las laminitas de palta y el puré de la causa. Mirá que la textura de... Ahí también radica el éxito de este plato, ¿eh? La textura de la causa, ¿eh? Y lo que vamos a hacer ahora es... Llevar para vos el papel primero. Sí, exacto. Tiene su técnica. Sí, claro. Es el momento en el que uno tiene que estar tranquilo. Concentrado. Y lo vas armando, lo vas apretando un poquitito. Mirá, 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 mirá. Acá ya tenemos armadito el roll. El platito lo tenía por acá abajo. ¿Y esto lo mandás ahora, así como está? ¿Es recomendable mandarlo al frío? En realidad no, esto es más a la minuta. Con este del aceite de oliva te dura más o menos una hora, dos horas. Tranqui. Pero no te lo dejes más tiempo. Y por ahí es recomendable la heladera en este caso. Claro, claro. Lo que vamos a hacer es... Cortarlo. Creo que tengo uno más ahí, sí. Sí, un poquito más. Ah, genial, ¿no? Sí, que ya estaba... Ahí te lo pasamos, ahí te lo pasamos. Con mucho cuidado. Y el cuchillo súper afilado, aparte. Sí, súper afilado porque... Nos trajeron los cuchillos afilados. Bueno, ¿y acá? Es un pedido que hicimos y se concreta. ¿Y se concreta? ¿Qué hora es? Sofía Pachano, puede leer. 14 y 51. Bueno, no veo nada. 14 y 51. Lindo programa de viernes estamos teniendo. Es jueves. Es jueves, perdón, perdón. Cuerne, Cuerne. Cuerne, Cuerne. Cuerne, Cuerne. Este que ya estaba en la heladera, por ejemplo, está mucho más firme. Por eso te decía yo que era un pasito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces vamos poniendo. Guau, miren qué hermosura, qué belleza. Mirá. Mirá. Maquicausa. Maquicausa. Y vamos a poner uno más a ver si entra. Che, ¿y entró Messi al salón o al comedor? No, ¿sabés que no? No, y aparte tiene seguridad y demás, así que... Es como medio... Claro, claro, claro. Es medio complicado. Muy bien. Sacamos un salito. Gracias, Bonnie. Sale. Me están diciendo que está viendo Messi en medio bobo, ¿eh? ¿Está viendo? Sí, 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 sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Está viendo y ahora vamos a tener... Mirá, ojo, porque nosotros estamos diciendo... Nunca sabés quién te está viendo. Es verdad. ¿Ah, no? Sí, sí, sí. Nunca se sabe. Bueno, y ahora vamos a terminarlo con unos camarones. Unos camarones. Bueno, los camarones le vamos a poner un adobo, ¿sí? Con jengibre rallado, ajo rallado, sal y pimienta, aceite de oliva y nada más. ¡Wow! Un poquito por arriba. Estos camarones tienen, en realidad, la técnica, porque es una técnica también. Camarones aburi se llaman. El sushi aburi es una técnica de cocción en donde es semicrudo, ¿sí? Vos lo vas a semicocinar a estos camarones. Se cocinan a fuego, digamos. En realidad se sopletean. Ah, bien. Es muy interesante. Está bueno. Realmente, porque crea como una costrita ahí arriba. ¿Usaban camarón o langostino? ¿El original es con camarón? Con camarón, sí. Usaban camarón. Porque eran así, chiquititos. Claro, la idea es que decían... Estás haciendo la receta como esta. Sí, sí, sí. Lo único que le cambié es como la parte de arriba porque era como difícil de conseguir, pero es la receta, receta original. Y ahí le das un... Y ahí le damos fuego acá. Power. Sí, sí, sí. Vamos haciendo que se queme un poquitito el jengibre, el ajo. Y esto también le va a dar un montonazo de sabor al camarón. Muy bien. No pidió nada de pescado de río, Messi, entonces. No. Recordando a su rosario natal. Sabés que igual tenían también otro tipo de pescados como principal y demás. Así que... Elquimos dos de los pasos. Está bien. Bueno, ahí vamos poniendo. Bien. Después a Paul McCartney, otro día le cocinaste a Paul McCartney, hacemos el plato de Paul McCartney. A Gloria Estefan. ¡Uh! Mira usted. Estuvo en Miami. A Gloria Estefan la torta de aniversario. ¡Ay! Sí, sí, sí. Me gusta la sección de Gonza, ¿eh? ¿Te gusta? Mirá. Mirá vos. No veo bien el... No se ve bien el plato. ¿Qué, qué, qué es? No, ahí está. Es un montaje. Ahí está mal el montaje, ¿no? Está mal el montaje. Está mal el anel número 44, está mal. No estoy pudiendo observar desde acá, pero bueno. Yo confío, yo confío. Confío. No sé. Es la foto que vos mandaste. Vos confía en la foto. Me di. Sí, vos confío en la producción. Bueno, acá tenemos entonces el gel de lima. Lo terminamos. Hay unos puntitos de gel. ¡Ah! Ah, tremendo. Me encanta que mostremos esto en cocineros argentinos también, para que la gente entienda, ¿no? También el trabajo que lleva a hacer a veces alta cocina. Claro. Sí. Le cociné a la cocina. Ah, se que le cociné a la pregunta, ¿eh? Muy bien, muy bien. Una hojita de cilantro. Miren la... La proliquidad con la pincita. Así, así 250.000 piezas que van del mismo modo al comensal. Sí. Primer plato terminado. Y acá tenemos el entrante, la maquicausa. Fantástico. La maquicausa que comió Messi. Me encanta. Hermoso. Hermoso. Y ahora hacemos las paletas. Y ahora hacemos las paletas. Las famosas paletas que causó furor en Antonella. ¿Viste? Está...